Radio Delire Radio Delire Radio Delire Radio Delire Radio Delire Esta es la razón de mi existir en mi mayor inspiración Que es lo que tiene esa princesa, que no la puedo dejar de pensar Que es lo que tiene esa princesa, por ella no como ya para ver Que es lo que tiene esa princesa, que no la puedo dejar de mirar Que es lo que tiene esa princesa, que me logro enamorar Es más dulce y más bello de lo que puedo imaginar El lindo cuerpo, piel morena, como no me va a gustar Cada día y cada noche solo con ella quiero estar Para decirle que la quiero y poderla acariciar Y que todas las mañanas antes de ir a trabajar Darle un beso de despedida y volverla a mirar Solo quiero que lo sepa y que me quiera acompañar Para ya no estar más solo y poderla siempre amar Que es lo que tiene esa princesa, que no la puedo dejar de pensar Que es lo que tiene esa princesa, que no la puedo dejar de mirar Que es lo que tiene esa princesa, que me logro enamorar Si es que la veo, la admiro, hasta me la imagino A mi lado, conmigo, esas cosas del destino Pero no sé si quiera acompañarme en mi camino Si ella quisiera, pues que venga conmigo Vamos a compartir, aprender a vivir A soportar lo malo y aprender a reír Si vienes conmigo no te voy a dejar ir Y te lo aseguro no te vas a arrepentir Que es lo que tiene esa princesa, que no la puedo dejar de pensar Que es lo que tiene esa princesa, por ella no como ya para la machine Que es lo que tiene esa princesa, que no la puedo dejar de mirar Y ahora, que es lo que tiene esa princesa, que me logro enamorar Si, si, que es lo que tiene esa princesa, que no la puedo dejar de pensar Que es lo que tiene esa princesa, por ella no como ya para Que es lo que tiene esa princesa, que no la puedo dejar de mirar Que es lo que tiene esa princesa, que me logro enamorar Gracias por ver el video.